¿Vacío? Alguien se me ha adelantado. Ah, eres nuevo. Lo siento, tengo otros planes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Un pequeño contratiempo y me cortas. Vaya admirador que eres. Necesitamos ayuda. Son demasiados. Está por todos lados. Por todos lados. La niebla. No vemos nada. ¡Pueden oírme! Bueno, esto no está saliendo como esperaba. Tengo que encontrar ese último autobús antes de que otro lo haga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pedro! ¡Los monstruos deben ser de él! ¡Olvídense de los ángeles! ¡Básenlo! ¡Pedro! 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 ¡Ped Hey, Delsin, mira, hallaron uno de esos chalecos que los sospechosos del D.U.V. usan por el mercado King Day. El tipo al que le pertenecía puede seguir allí. Hay muchos lugares para esconderse. Ah, gracias por el dato. ¿Y dónde te metiste antes, eh? Hey, tal vez los conductores no necesiten ir al baño, pero los demás debemos hacerlo. ¿Y cómo consigues tanta información sobre lo que está pasando? Bien, en Lantran District las paredes tienen ojos y oídos. Tengo amigos inmuyentes. Parecen ser amigos útiles. Bueno, no podrían ser mejores. Veamos, si tuviera puesta una de estas cosas, me la querría sacar. Lo más rápido posible, porque, bueno, porque son horribles. Y porque gritan a los cuatro vientos, atácame, soy un presunto bioterrorista. Bien, iría a un lugar privado para desvestirme, con una puerta con pestillo y un lugar donde sentarme. A un baño químico sería perfecto. Matas dos pájaros de un tiro. ¿Cuál de ustedes los está escondiendo? No fue un gran comienzo. ¿Estos bioterroristas son el motivo por el cual el D.U.P. está aquí? No entienden español. Sí, tal vez puedas enseñarles español. No, genial. Intimidación bilingüe. ¿Dónde los están escondiendo, eh? ¿No quieren ayudar al D.U.P.? ¿Bien? ¡Ey! No estoy con el D.U.P. Ni con un fenómeno que abre baños químicos ocupados. No, espera. Yo lo vi primero. Esos ángeles son rápidos. Hey, Delsin. Estoy en Lantern District. ¿Sigues aquí? Sí, ya era hora que llegaras. ¿Qué diablos está pasando? Te dejo solo un par de horas y de repente hay ángeles bombardeando personas. Tiene que estar relacionado con el conductor que estamos buscando. Liberé un grupo de prisioneros que el D.U.P. transportaba. Creo que uno de ellos puede ser nuestro hombre. Tienes suerte. Tu hermano mayor está aquí. Encontrar fugitivos es lo mío. Bueno, debes buscar a cualquiera que tenga un chaleco negro y amarillo. Vi uno en el suelo en un mercado Hing Hai. Parecía difícil de sacar. Lleno de trabas. Debo admitirlo, hermanito. Estás dominando esto de atrapar hombres. Tal vez cuando volvamos a casa te nombre mi segundo. Podrías tener un trabajo para variar. Oh, no, gracias. Un policía en la familia ya es más que suficiente. Ni hace cosquillas. Hay uno atrapado en la grúa. Vamos a buscarlo. Amigos, ¿puedo ir con ustedes? ¿Puedo ir con ustedes? ¿Puedo ir con ustedes? ¿Puedo ir con ustedes a los colegir? ¿Si?